Bien, buenas noches jóvenes, estamos en una clase más de historia, ¿verdad? Hoy día es martes 24, ya se nos va el trimestre, el trimestre termina el próximo martes, así, ya, y estamos en, ya en la parte final prácticamente, Chiquillo, nos falta muy poquito, así que a resistir lo que venga, ya, esta semana vamos a intentar yo, el viernes, liberar la prueba coeficiente 2, ya, para que tengan el viernes sábado para que la resuelvan, recuerde que la lógica es una prueba, segunda prueba, y la prueba coeficiente 2 generalmente es de las dos pruebas anteriores, de los temas que entraron en esas pruebas, entonces yo voy a hacer un paquetito así, lo voy a enviar los PPTs que entraron en las pruebas, para que sea más fácil, y usted guiarse por eso, ya, si a usted le llega la prueba y no sabe nada, ¿qué tendría que hacer? Revisar sus apuntes, revisar lo que descargó, eso, ya, va a tener más de una hora para hacer la prueba, mucho más de una hora, así que, eh, y ahí ya se nos iría el, el trimestre, ¿ya? Las personas que entraron en el segundo trimestre, al parecer, eh, eh, empiezan desde el segundo trimestre, el trimestre está, eh, vacío, eh, de dirección, solución a ese problema, nosotros, desde cuando él entró de ahí en adelante, se consideran, ¿ya? Para nosotros, dirección, eh, resuelve eso al final. ¿Qué tenemos para hoy día, jóvenes? Eh, primero recordarles, los que deben la prueba, por favor, comuníquense por interno, eh, yo les mando el link, yo no tengo problema, ¿ya? Eh, hoy día, para hoy día tenemos algo que, que tiene que ver con lo que hemos estado hablando, y nosotros habíamos adelantado algo la semana pasada, y tiene que ver con esto de, 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 la forma de, eh, el servicio electoral que tenemos nosotros, eh, eh, esto de ir a votar, esto, cómo se gesta, de dónde sale la idea de ir a votar, entonces, ese, ese es el tema central de hoy día, y vamos a, eh, tratar de explicar algunas cositas que han sucedido en el tiempo, en relación al sistema electoral, en muchas partes, ¿ya? Más o menos, ese, ese es el tema. Eh, voy a, anfitrión, ¿es posible que me dé para compartir, por favor? Eh. Gracias. Por lo tanto, vamos a ver, hoy día nos toca la clase número, si no me equivoco, la clase número veinte, ¿verdad? Eh. Hoy día estamos a veinticuatro, no veinte, ya, me confundí con la clase, pero hoy día estamos a veinticuatro, eh, y, eh, y es el ocho, ¿ya? Para que ahí yo después se lo mando corregir. Y hoy día, como les dije, ¿verdad? Eh, vamos a, eh, tratar más o menos de explicar o contarles, más que explicarles, contarles, desde cuándo nosotros, o desde cuándo se ha, eh, se ha puesto como, así como en público, ¿verdad? O se ha dicho que nosotros podemos elegirse estas cosas, podemos elegir presidente, podemos ir a votar, desde cuándo, eh, entonces vamos a tratar de, de, de contar más, más que explicar, ¿ya? Bueno, hay dos imágenes, ¿verdad? Eh, de participación en democracia, dos imágenes, ¿verdad? Una junta de vecinos, ¿verdad? Eh, y el, la más popular de todas, ¿verdad? Yo, probablemente, la junta, yo creo que la junta de vecinos es más popular que ir a votar, no, no lo sé. Eh, algunos no les gusta la junta de vecinos. Probablemente lo más popular sea ir a votar, ¿no? Es lo, 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 como lo más, lo más grato. Eh, ¿qué va a ser para hoy día? Hoy día, si tomamos a conocer algunos gitos, ¿ya? Eh, que es, que han sucedido desde que, desde, aproximadamente del siglo diecinueve, ¿cómo era en el siglo diecinueve esto de votar? ¿Era tan limpio como, o tan sucio como es ahora? Este, estamos hablando sucio en el sistema electoral en general, ¿ya? Eh, habría, eh, intervención electoral en este tiempo, ¿cómo era? Entonces vamos a tratar de, eh, eh, más o menos, eh, eh, contarle un poquito de, eh, de, de, de cómo se veían en, en el ochocientos, por ejemplo, las votaciones. ¿Era posible? ¿Se hacían votaciones? No, primero. ¿Se elegía gente en ese tiempo? ¿O, eh, era todo impuesto? Eh, primero contarles que esto de elegir, ¿verdad? Representante, no es de ahora, ¿no? ¿Verdad? Eh, si usted vea, ve películas de, 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 de romanas, ¿verdad? Eh, había un senado, o se muestra como un grupo de personas que podían votar, eh, en, en favor o en contra de alguien, ¿ya? Pero nuestra, en, en nuestra tierra, digamos, nuestro, en nuestro, en nuestro país, o alrededor de nuestro país, América del, del sur, eh, se empieza ya aproximadamente mil, en mil ochocientos, más o menos, el siglo diecinueve, allá a, a entender esto, que sí es necesario elegir quién gobierne. Pero en, en los inicios de esto, esto era muy turbio, ¿verdad? Eh, y antes de, de entrar esto de, 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 de por qué era turbio, eh, hay algunos conceptos que se van a ver, y probablemente ahora ustedes cuando escuchan, eh, los, eh, algunos políticos hablar, que tal persona hacía tal cosa para ganar votos, hay algunos conceptos que aparecen aquí dando vuelta, que uno de ellos es cohecho. ¿Alguien sabe lo que es cohecho? ¿Lo han escuchado? Algunos están demandados por cohecho. Pareciera ser algo malo. Pareciera ser algo ilícito dentro de... Un fraude. Un fraude. Recuerde que esto está todo dentro de, el sistema electoral, o sea, de las votaciones, de ir a elegir a alguien, ese es, es el, es el tema, ¿ya? Todos estos conceptos están dentro de este tema, ¿ya? Eh, efectivamente tiene que ver el cohecho con cuando uno compra los votos, ¿verdad? Eh, comprar votos no es pasar, pasar dinero para que ellos obtener votos, probablemente es hacer algo por el otro, ¿verdad? Y, y él, y yo me aseguro algunos votos a favor, o en contra de tal o cual persona, ¿verdad? Al final, eh, es un, para nosotros, es un delito, en nuestra constitución está como un delito, ¿verdad? Y, y, y es así que hay personajes que están, ¿verdad? En investigación, hay una demanda, eh, eh, el, el soborno de por medio, ¿verdad? Por lo tanto, eh, esto nace, también nace en 1800 aproximadamente, nace a partir de otras cosas que sucedieron, y parece que cuando usted regula algo para mejor, nace algo malo, no sé, el, como el chileno, eh, bueno, me cortaron, ¿verdad? por un lado, pero aparece algo nuevo que hacer para, eh, o sobornar, o, o pasarme la regla, siempre aparece algo nuevo. Entonces, eh, vamos a entender como cohecho, eh, primero que nada es un delito, ¿verdad? es la compra, ¿verdad? De, de ofrecer algo para yo obtener ganancias, eh, que van, o sea, por medio del dinero. Ya es, es así, ya un soborno, ¿verdad? Quizás yo no note, o sea, a mí no me llegue un millón de dólares en una maleta plateada, pero, pero probablemente uno dice, oye, mira, yo puedo hacer esto por ti, pero cuando yo necesito tus votos de toda tu familia, tú tienes que estar ahí, ¿verdad? Al final, eh, es, 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 es cohecho. Otro concepto que tiene que ver, que también nace, en, en, es coalición, ¿verdad? Todos han hablado de las coaliciones, han escuchado, ¿qué es lo que es una coalición? ¿Alguien por ahí que pueda decirnos? Alguien que, que, que ha escuchado alguna vez, o que cree algo que puede ser. No, yo creo que la coalición es como, como partidos políticos que se enfrentan entre sí, no sé, entre ellos. Ya, ya, pero tiene que ver con los partidos, es como la unión, eh, formar grupos, alianzas, ya, eh, ponerse de acuerdo en algunas cosas, ¿verdad? Eh, y, eh, para hacer algo. ¿Verdad? Eh, se juntan todos los partidos políticos que opinan, o creen, eh, algo, ¿verdad? semejante, eh, y forman una coalición, ¿verdad? un grupo que piensa en algo muy similar, ya, eh, una liga, ¿no es cierto? La liga de la justicia, por ejemplo. De alguna forma. Es más o menos como una alianza política, ¿no? Exactamente, estamos nosotros, aquí lo vemos como una, es parte de políticos, ¿no? Exactamente, recuerde que estamos hablando sobre el, el cómo elegir personas, ¿verdad? El sistema electoral, ¿ya? Cómo ha ido avanzando, por lo tanto, conceptos que van a aparecer, cohecho, coalición. No me mueva el brazo. Eh, tribunal calificador de elecciones. ¿Qué quiere, Juliana? ¿A qué nos referimos con esto? Hablamos de un tribunal. ¿Qué, qué, qué calificador de elecciones? ¿Qué creen que son? ¿Qué es? ¿Qué será esto? ¿A alguien por ahí se, se le ocurre algo? Bien, eh, es, los que se encargan, ¿verdad? De que, un, una votación, ¿verdad? O, un, una posible votación, sea lo más clara posible, ¿verdad? Eh, en, en donde tienen que organizar, ¿quién organiza esto? ¿Quién fiscaliza? De que las votaciones, en, en cierto lugar, eh, se lleven a cabo, pero de la mejor manera posible. Entonces, ellos tienen que, ¿quién vigilan, ¿cierto? El conteo de votos, cómo se van a calificar esto, eh, presentar a los miembros que van a, van, van, van a las papeletas. Ellos son el encargado, quien, de alguna forma, eh, eh, lleva a cabo todo el proceso. Ya nosotros tenemos aquí el CERVEL, ¿cierto? El CERVEL, quien, quien organiza todo esto, ve que todo funcione. ¿Ya? El CERVEL, cuando hay votación, el CERVEL está a cargo de todo. ¿Ya? El, eh, las policías, todos los estamentos del Estado, eh, le rinden, de alguna forma, eh, a, a CERVEL, de que todo está marchando correctamente en el país, cuando hay votación. ¿Ya? Tres conceptos que lo vamos a ir viendo. ¿Ah? ¿Eso se puede llamar como el CERVEL? El CERVEL. Este es el CERVEL nuestro. ¿Cierto? Actualmente, eh, eh, se llama CERVEL. En nuestro, eh, en la actualidad, dos mil veintiuno. ¿Ya? Que es un organismo que vigila, ¿verdad? Cuando hay votaciones, que todo marche bien, que suceda bien, que se cuenten bien los votos. Recuerden que hace poco, ¿verdad? Que no haya cohecho. Claro, para evitar esto, ¿Quién está vigilante para que esto funcione? No sé si recuerdan que, eh, hicieron que contaran los votos de nuevo en San Ramón, ¿verdad? Por ahí, por un alcalde. Entonces, este tribunal es el encargado de eso. Eh, abajo dice intervención electoral. ¿Qué creen ustedes que es una intervención electoral? ¿Qué será? O cuando dice, por ejemplo, uno de un partido A, dice que el partido B, intervino electoralmente, o hizo una intervención electoral, y por eso ganó. opositores, profe, es que opositor es el contrario, pero, pero aquí hay una intención, interviene que el proceso se haga bien, por un lado, y por otro lado hace que, eh, hace cosas para obtener beneficios, hacer más votos, ¿ya? Eh, es, es como, eh, decirle, también entra con especie de soborno, ¿verdad? Eh, pero es mucho más fuerte, es mucho más directo, ¿ya? El decir, oye, tú vota por mí, ¿ya? Eh, porque yo mando, ¿ya? Eh, eh, es mucho más fuerte. Es como una magia. Bueno, aquí vamos a ver, yo les voy a contar algo, algo así, eh, hay una pregunta abajo, que la vamos a, vamos a terminar de resolver, eh, de contestar, dice, ¿por qué no es bueno para una democracia que un policía haga propaganda en una elección? Es, es como el, la pregunta, ¿por qué no es bueno? Bien, contarles que, eh, en nuestro sistema, ¿verdad? nace a partir de un sistema, eh, si bien es cierto, donde el pueblo es quien, eh, es el encargado de alguna forma de administrar esto, el sistema democrático, eh, el, el elegir a la gente, nace de un sistema censista que le llamaban antiguamente. Este sistema, dice, eh, censitario, o censista, aparece en algunos lados, ¿qué significaba? De que, para, esto, estamos hablando en los inicios de cuando uno iba a votar, eh, ¿qué significaba esto? Que fuera censista. Que aquí podían votar solamente ciertos personajes, ¿ya? Y dentro de esos personajes estaban los que tenían mucho dinero, los que tenían propiedad, los que tenían renta, recibían algo, ¿verdad? Por su trabajo, eh, los que eran profesionales, ¿ya? Eh, eh, aquí podía, estamos hablando siglo diecinueve, ¿ya? eh, podían votar solamente, eh, los, los que sabían leer, por ejemplo, los mayores de veinticinco, solteros mayores de veinticinco, y, si estaba casado, con veintiún años, él podía votar, pero tenían que saber leer, por lo tanto, las restricciones que había en este siglo eran inmensas, ¿ya? si se tenía dieciocho años no podía, ¿ya? Había norma para ir a votar, por lo tanto, eh, los que no tenían recursos, que era la gran mayoría, no votaban, ¿ya? Porque la gran mayoría no, en este caso, no tenía recursos, no tenía buena profesión, no asistía al colegio, probablemente, el nivel de lectura, o sea, analfabetismo, era muy alto, por lo tanto, la gran mayoría no podía votar, y eso significaba que el control, estaba, en unos poquitos, ¿ya? eh, los más pudientes, los que sí pudieron leer, los que sí, tenían buena situación, económica. Entonces, eso se fue dando en el tiempo, eh, hasta que, eh, se cambia el sistema, pero dentro de este sistema, existía, pero muy notoriamente, el intervencionismo electoral. aquí sí que se notaba. ¿De qué manera se notaba? Se notaba, por ejemplo, que, eh, personas que ya habían fallecido, ¿verdad? Le tomaban el nombre, iban a votar por él. ¿Ya? no existía un, 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 un padrón, ¿cierto? Una lista de los que votaban y los que no votaban. Solamente, usted tenía que ir a votar. Ahora, tenía que cumplir, cumplir las reglas, y se iba a votar. Ahora, si el señor estaba muerto, no, daba lo mismo, porque no había registro. Por lo tanto, eh, el, el intervencionismo electoral, era muy alto. Probablemente muchos se eligieron, eh, a través de este método. ¿Ya? Probablemente la, la mayoría que votó, esos nombres estaban, eh, eran personas que estaban fallecidas. Como no había registro, no se podía regular. Con el tiempo, ¿Cierto? Eh, esto fue cambiando. Fue cambiando la forma de hacer, eh, en este caso de elegir, y, eh, llegamos a, 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 a donde, más o menos, mil ochocientos ochenta, ahí, eh, algunos personajes dijeron no. O sea, no podemos, eh, esperar, ¿Verdad? Que se siga haciendo esta intervención electoral, y solamente algunos, pueden elegir, lo que quiere la mayoría. Una cosa así. Y de ahí nace, nace, eh, nuevas reglas para, eh, para el sistema electoral. Y aquí se amplían algunos derechos. Ya, por ejemplo, eh, ya no es requisito tener renta. Ah, si usted no, no tiene renta, no nos puede, o tener bienes, por ejemplo. Eh, si usted no tiene bien y cumple con la mayoría de edad, usted puede ir a votar. Por lo tanto, ese requisito de no ser, eh, pudiente, o no tener una propiedad a cargo suya, o a su nombre, ya no era. Por lo tanto, esa, esa decisión que se toma, eh, eh, empieza a, a que más gente pueda ir a votar. ¿Ya? Y así aumenta, aumenta la cantidad de personas que, que asisten a la urna. Eh, también en este periodo, de mil ochocientos ochenta y más, eh, se intenta, como bloquear, o estancar, el intervencionismo, ¿verdad? Eh, el, el electoral, y, eh, el, el Estado, de alguna forma, organiza, organiza a los ciudadanos, ¿verdad? En ese tiempo no habían hasta el día, ¿verdad? Pero hace juntas ciudadanas, ya lo agrupa, por lo tanto, eh, y ahí empiezan como, a, a establecerse, y a crear, y, y, y en, y es la primera vez, que se crean listas, las personas que van a, por lo tanto, nace, de alguna forma, el padrón, ¿verdad? Usted está inscrita, porque cumple los requisitos, y porque ahora puede ir a votar, ya, puede votar. Si usted, eh, no está en la lista, no votes, ya, eh, si usted le, si viene, eh, ¿verdad? Y Pedro falleció, no podría ir otro Pedro a votar por él. Por lo tanto, era más riguroso, o sea, era más fácil verificar de quiénes iban a votar, ¿ya? Eh, en ese tiempo probablemente se exigía algún, documento, no aparece en los registros que yo pida una entidad como ahora. ¿Ya? Pero si nace la lista, eh, los votantes, ahora, ¿qué hace uno? Ahora usted ve si está habilitado para votar, ¿verdad? Usted se mete a hacer vel y dice, ah, me tocó tal mesa y ahí soy tal número, ¿verdad? Eh, nace aquí esto de, de, de que yo puedo votar. Eh, en Chile, eh, las mujeres empiezan a votar, eh, en el siglo pasado, en el siglo XX, ¿verdad? En el siglo XIX no había, todavía, intención de que la mujer votara. Eh, y aquí se crean, se crean definitivamente los registros permanentes, y son los que, hoy día llamamos, ¿verdad? Eh, los, las listas o los que están inscritos para votar. Eh, en nuestro caso ahora, usted con dieciocho años, automáticamente que inscrito. El votar es voluntario, pero, pues, está inscrito obligatoriamente. De alguna forma, ya saben que usted tiene mayor de, que sabe que no va a votar, porque se puede no ir a votar. ¿Ya? Eh, exactamente, era como el servicio militar, efectivamente ahora es voluntario. ¿Ya? Eh, pero todo este orden, que de alguna forma, ayudó a que toda la gente que tenía dinero, ¿verdad? De alguna forma, generó, o pudo igual seguir interviniendo electoralmente, pero ahora lo hacía a través del cohecho. Eh, eh, si bien es cierto, el, el intervencionismo electoral se iba como terminando, pero nace esta nueva, esta nueva figura de cohecho que yo podía comprar votos, comprar votos en el sentido de que yo podía, eh, ofrecer dinero por esta intención de voto. Eh, nace aquí el cohecho y desde ahí que lo tenemos. ¿Ya? más o menos, 1890, desde ahí que tenemos en nuestras filas, ¿verdad? El concepto de cohecho. Eh, ¿por qué? Porque fue, nace cuando se limita la, la intervención electoral. ¿Por qué? Porque los grandes, que estos grandes que tenían mucho dinero, ¿qué hacían? Utilizaban el dinero para su beneficio en las elecciones. Ya no iban personas reemplazando a otros, sino tenían dinero para hacer lo mismo, pero se les cambió el nombre y se le llamó cohecho. Ya, y, eh, nuestra legislación, como aparecía ahí, eh, es, eh, es comprar votos, ¿verdad? Y, eh, quien tiene más dinero, quien pone más dinero en la mesa, es quien va mandando. ¿Ya? Por eso es un delito. Y a la pregunta que está ahí, dice, ¿por qué no es bueno para una democracia que un policía haga propaganda en una elección? ¿Se imaginan los carabineros haciendo propaganda para el señor Codina, por ejemplo? ¿Qué pasaría? ¿Cierto? ¿Qué pasaría si los, si los, los militares hicieran propaganda para el señor Piñera? O para otros, no sé, las policías, ¿Cierto? Entonces, si bien es cierto, en Chile, estos estamentos están para resguardar ciertas cosas, ¿verdad? Seguridad, prácticamente, eh, no pueden, ellos, ellos abiertamente no pueden decir, eh, como institución con quienes están, ¿verdad? Yo, como Luis, yo puedo decir con quien estoy, pero, como colegio, probablemente, todos están, para todos, no sabemos, eh, puede que alguna institución se incline por cierto candidato, puede que sí, pero, un policía no podría hacerlo, porque sus funciones, tienen los derechos humanos, profe, claro, porque, porque el policía tiene una función de Estado, ¿ya? Y la función de Estado está, está, eh, no está sobre lo otro, pero es independiente de lo otro, su función de Estado no es, no es lo mismo que su, eh, su idea personal, ¿ya? porque él representa algo de Estado. Eh, los primeros cambios que se hacen aquí, uno de los primeros cambios, más o menos lo que estaba diciendo anteriormente, eh, como habíamos dicho, se, se amplía el derecho a sufragar, ¿significa eso? Que, eh, se eliminan ciertas condiciones, ¿cómo? ¿Cómo cuáles? Que no era necesario tener bienes para votar. Ahí está, en 1874, aproximadamente, ¿ya? Eh, se limitó, como había dicho yo, la intervención electoral, ¿cómo se limitó? Generando listas, ¿verdad? Haciendo el listado de quiénes iban a votar. Por lo tanto, yo no podía ir con otro nombre, o yo, Luis, no podría ir con, como por, Manuel a votar, si Manuel no existe, ¿ya? Por lo tanto, eh, esa limitancia generó un poquito más de orden, ¿ya? Eh, y, 1800 también, se genera aquí, eh, la, en este caso, registro permanente de electores, ¿verdad? Aquí, eh, la gente se inscribía porque tenía la edad suficiente, las condiciones suficientes, y cuando llegaba a la mesa buscaban su nombre. Por lo tanto, es lo que actualmente están, eh, a nosotros, nosotros hacemos, ¿verdad? Yo llego a una mesa, me piden mi cédula y me dicen, ya, Luis, bien, firme aquí, vaya, pase, ¿cierto? Por lo tanto, hay un control. Desde, desde este tiempo hasta ahora, eh, se está usando, por ejemplo, casi lo mismo, eh, en tema de control, del, eh, de cómo entra una persona a la votación. Y, eh, aparece el cohecho, ¿verdad? Algo que, eh, por querer limitar una cosa, eh, nace otra. Ahora, ¿quiénes están en el cohecho? La gente que tiene dinero. Porque, ¿a quién involucra el dinero? Ya, como tengo dinero, yo puedo hacer algo para que, la, los votos vayan a mi urna. Eh, bien. Bien. Preguntas, comentarios. Yo les voy a mandar igual el power ahora. Contarles que, eh, para la semana, eh, esta semana, el viernes, para los que no estaban al inicio, eh, voy a liberar la prueba de coeficiente 2 el viernes. ¿Ya? Para que tengan el, el fin de semana. Y la, la prueba de electricidad, yo la voy a liberar el lunes. ¿Ya? Eh, para que hagamos primero la que creo yo más difícil y después la más fácil, siento yo. ¿Ya? Eh, y el, eh, vamos a tener, yo tengo hasta, me parece, hasta la próxima semana, fin de semana, para generar las listas. Eh, yo de aquí al viernes voy a mandar el listado de las personas que nos han dado las otras pruebas. Así que no tengan miedo por el interno, profesor, yo debo tal prueba. Ahí va yo. Profesor, disculpe, yo debo. Sí, Roberto, usted hizo la última prueba. Mi hermano es electricista. Él no me ayudó. Él no me ayudó. Yo también. Yo te puedo ayudarte, pero aprende tú. Ya. Te va a servir mucho. Sí sirve mucho. Sirve mucho. Y desde a poquito, y desde a poquito, y esto se hace de a poco. Esto es, se hace muy de a poco. Pero, Roberto, usted tiene su nota, al menos tiene su nota en, en historia, la segunda prueba. Ya, eh, así que por favor, las personas que no han hecho las, eh, la segunda prueba, escriban por interno, no tengan miedo, si, voy a ver que, sí, como 10 millones de pesos debe usted,